Solicitamos una auditoría a la Cámara de Cuentas, una auditoría a la policía. En estos precios momentos no le puedo decir si está la cosa bien o mal. Y nosotros dentro de ese cambio estamos abocados a ser una nueva policía nacional. Tenemos que darle oportunidad a un grupo de oficiales jóvenes, profesional, capacitados, para poder impulsar ese cambio y esa transformación que el pueblo exige. Se está diseñando toda una estrategia para dignificar la carrera del policía. Eso es parte del plan de reforma, que no lo puedo avanzar en este momento. Un plan de acción para enfrentar cualquier tipo de eventualidad y garantizar el orden en todo, entre cualquier confrontación, evento, situación. La presidencia sea de la misma policía. Que nosotros podamos aplicar con efectividad a la seguridad ciudadana nosotros, como policía nacional, esta policía moderna, y es producto de la globalización.